bienvenidos al canal del chinelo canelo bueno iba un perrito este debe ser nuevo parece que sí bienvenidos al recinto ferial aquí en cuernabaca gracias por su suscripción gracias a todos los que se suscriben hacen cada vez más grande el canal del chinelo canelo estamos más dedicados a hacer shorts que hacer este vídeos pero les agradecemos mucho su participación suscripción 500 suscriptores más y estaremos llegando los 4000 para celebrar también los invitamos que se vayan a nuestro otro canal aquí les voy a dejar el link que se llama un líder y la moñe ahí pueden visitarnos todo sobre morelos bueno en este último viaje que nos echamos fue acapulco todo sobre acapulco más de 20 vídeos con todos y los shorts échense una vuelta a obligar y la moñe orgullosamente guayabos de morelos allá también ya vamos pasadito los 3000 suscriptores gracias a todos ustedes habrá quienes están viendo nuestro canal de ulguer y la moñe y este del chinelo canelo bueno suscríbanse denos like no tiene ningún costo participen en la caja de los comentarios y ahí estaremos bueno saludos a todos a todos ya todas ya todos ya todos ya todos todos están incluidos en nuestro canal hoy pasión escaloncito espero que les guste este paseo en bici del recinto ferial aquí en cuernabaca tenemos bueno no tenemos sabemos que estuvieron están estado artistas como marisela napoleón algunas bandas así no sé cuáles sean han venido aquí a tocar en el palenque de del recinto así que por lo esto de la feria de la primavera de cuernabaca espero que les guste hasta acá si te está gustando dale un like y nos vemos en un próximo vídeo del chinelo canelo ahí les dejo la imagen y Ese fue un cohete.